Esta es una canción bonita Vamos a bailar, que vamos a ver a las chicas bailando A los chavos que vienen a que al mundo muen de madre A los chavos que vienen a que al mundo muen de madre En este momento todos somos hermanos Bailamos al mismo ritmo, estamos disfrutando Al mundo cambiaremos y lo disfrutaremos Con la nueva cultura, el mundo está completo Con la nueva cultura, el mundo está completo Y ya no importa si tu vieja te dejó, te quemó por otro Y hasta te engañó Levanta la cabeza y escucha el pescar Directo de los que todos nos pondremos a bailar No importa si eres negro o blanco Con la nueva cultura, el mundo está completo Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco Y ya no importa si eres negro o blanco ¡Gracias!